Música Bueno amigos en el video anterior vimos la película de Turbo de Dreamworks Y hoy continuaremos con otra saga de películas y para esta ocasión he decidido colocar la saga Jurassic que cuenta ya con 5 películas y próximamente tendrá su sexta entrega Bueno y vamos con Jurassic Park 1 Bueno esta película fue reproducida por Universal Pictures que bueno también ha reproducido otras películas como la saga de Rápidos y Furiosos etc. Bueno esta película empieza con el Dr. Alan Grant que se está excavando un esqueleto de dinosaurio bueno así como hacen los antropólogos verdad Y después vemos al Dr. que bueno llega a reclutar al Dr. Grant para que inspeccione el pequeño zoológico o parque jurásico en la isla Nublar en Costa Rica El Dr. Grant acepta ya que le ofrecen dinero para financiar sus últimos proyectos Después se dirigen a la isla Nublar donde bueno se nos incluyen dos niños más pues bueno no podía hacer falta niños en una película de esta categoría Entonces después de un grave accidente pero bueno causado por Dennis Bretty que fue quien apagó la electricidad en todo el parque Y eso ocasiona que el tiranosaurio escape y bueno ponga a todos en peligro Después de un grave accidente todos nuestros queridos personajes se separan Y el Dr. Alan Grant se queda con los dos niños Bueno después de todo para intentar restaurar el parque a su total normalidad Vuelven a apagar todo y a reiniciarlo para lograr quitar la contraseña de Dennis en su computadora Pero esto ocasiona que a la hora de apagar la electricidad logren escapar los Velociraptor Y bueno ya con los Velociraptor afuera pues bueno ya están perdidos completamente Después mueren varios personajes uno ocasionado por el tiranosaurio y otros dos ocasionados por los Velociraptor Al final de la entrega tenemos al Dr. Alan Grant retirándose de la isla Nublar con todos los supervivientes Y bueno después tenemos ya los créditos donde bueno sale el director de esta película que fue Steven Spielberg Y bueno ya sabemos que después tuvimos varias entregas de esta película y con esto seguiremos en los siguientes videos Bueno yo aquí me despido no olviden dejar su gran like y suscribirse si aún no lo has hecho Y compartirlo para apoyarme y no olviden dejar en los comentarios alguna palabra o algún meme Para que yo los pueda saludar en los siguientes videos Bueno aquí me despido muchas gracias 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 Bueno aquí me despido muchas gracias